Doctor José Vicente Muscará, de larga trayectoria en la justicia federal y el doctor Maximiliano Airaverian, fiscal federal, actual fiscal federal, nos acompañan en este segundo bloque para seguir analizando la decisión, esta controvertida decisión que disparó por lo menos el debate en el primer bloque y queremos ver cómo lo ven ellos desde el punto de vista de la justicia federal. Ambos muchas gracias por venir. Doctor Muscará, ¿cómo se observa de esto? ¿Cuál es su impresión de esta decisión de la Cámara? Un fallo plenario ocurre, es un dispositivo que la ley autoriza, cuando hay alguna discrepancia en decisiones que tienen su importancia, su trascendencia. En el caso se trata de las distintas salas que conforman la Cámara Nacional de Casación Penal, donde ha habido fallos que no han armonizado entre sí y que traen un cierto desconcierto, un cierto desorden en la aplicación concreta de la ley. Y en este aspecto es importante señalar que se refiere a la libertad personal. Por lo tanto, es algo de cuidado y es muy buena la decisión que tomó la Cámara en realizar un fallo plenario. ¿Qué es un fallo plenario? Que se pongan de acuerdo todas las salas para definir una doctrina de ese tribunal, que conforme la misma ley, dice que es obligatoria para los tribunales inferiores. En este caso, el fallo plenario, que es el número 13 que ha dictado la Cámara Nacional de Casación Penal, es obligatorio para todos los tribunales inferiores, pero dentro de la competencia federal. Es decir, no es obligatorio para los tribunales provinciales. Es decir, para la ciudad autónoma sí, porque los tribunales, la justicia ordinaria está en manos de tribunales nacionales. Es obligatorio para los tribunales nacionales y tribunales federales del país, exclusivamente. Le quería preguntar, doctor Aira Median, si también esto, dice el doctor Muscara, y lo han dicho los entrevistados anteriores, solamente para el ámbito de la provincia, de Buenos Aires o de la ciudad autónoma. Pero, ¿en Córdoba no tiene su correlato sobre esto? Bueno, efectivamente, el fallo de la Cámara Nacional de Casación se impone a la justicia federal de todo el país. No obstante, en la ciudad de Córdoba, el criterio de la Cámara de Acusación, que es el tribunal que fija los criterios en la investigación aquí en Córdoba, es el mismo, inclusive, más garantista todavía que el de la Cámara de Casación. Es decir, que aunque este fallo de la Cámara de Casación no rige en la justicia provincial de aquí de Córdoba, en ese ámbito sí hay un fallo, en un sentido más garantista, más libertario inclusive que este. ¿Por qué más garantista, doctor? Porque es un fallo que obliga, ante un pronóstico de pena grave, que obliga a probar en concreto un peligro de fuga. Y ha habido innumerables casos en los que la Cámara de Acusación, aquí en Córdoba, ha ordenado la libertad de personas, por ejemplo, que tenían condenas por graves delitos, personas que estaban imputadas de cometer delitos cuando estaban en libertad condicional, algo que antes no ocurría. Es decir, que actualmente en Córdoba, no debe sorprendernos de este fallo, porque en el ámbito de la justicia provincial en la ciudad de Córdoba, hay uno que de los fundamentos surge que va más allá que este fallo de la casación. No obstante, quiero aclarar que en el día de ayer el Tribunal Superior de Justicia ha dictado un fallo en una causa nieto, alertando que esta Cámara de Apelaciones está teniendo un criterio que se contrapone con el que ha fijado el propio Tribunal Superior, que es la máxima autoridad judicial en la provincia. Es decir, que puede llegar a ser que este criterio de la Cámara de Apelaciones en Córdoba tan garantista tenga algún tipo de retracción en el corto plazo. Si usted no es personal, que todos los días tiene que abrir su despacho y tener distintos tipos de causas, ¿está de acuerdo en la aplicación de lo que se señala a través de la Cámara de Acestación Penal? No, en los fallos que exigen en las imputaciones de una pena alta, en los que hay suficiente prueba de culpabilidad, los fallos que exigen que se pruebe la fuga como condición para ordenar la prisión preventiva, no estoy de acuerdo, principalmente porque el Código Procesal Penal es muy claro. Dice, cuando haya pruebas de culpabilidad importantes y un pronóstico de una pena de alguna gravedad, la ley presume que el imputado ese va a tratar de que no lo condenen. Y por lo tanto es el Código, no algo que estoy diciendo yo, es el Código el que autoriza a ordenar la prisión preventiva en esos casos. Sí entiendo y sí comparto que esta no puede ser una regla absoluta que conduzca automáticamente a la prisión preventiva sin tener en cuenta ningún tipo de caso. Pero los casos en los que se podría tener en cuenta una falta total de peligro, son casos, como dice el Tribunal Superior de Córdoba, que salen del común denominador. Un ejemplo, como ocurrió una vez un caso, un marido que quiso matar a la mujer por una infidelidad, la mata, se mete un tiro a él y queda cuadripléjico. Sí, había muchas pruebas de culpabilidad, un homicidio calificado, la máxima pena del Código Penal, pero ese hombre que se quiso suicidar, que estaba cuadripléjico, que no controlaba el Finter, ¿a dónde se iba a escapar? Es decir que yo creo que no es una regla absoluta, pero darle el alcance que le dan estos fallos, no porque se contrapone lisa y llanamente a lo que dice el Código Procesal Penal. Ahora, doctor, ¿existe un grado de razonabilidad para un fallo de esta naturaleza? Mire, el fallo, su razonabilidad, quizás comienza en 1853, cuando se dicta la Constitución y se fija el ideario en sus dispositivos y vinculado a la justicia, el ideario en que se funda, el ideario social, político, jurídico, filosófico. Piense usted que la Constitución de 1853 fija para las cuestiones penales el jurado popular. Y yo le pregunto a ustedes cuándo se aplicó esto que mandó la Constitución de 1853 y que únicamente fue excluido en la Constitución de 1949, que conforme la última reforma, no es antecedente constitucional. Es decir, todas las reformas constitucionales dejaron subsistente el sistema que era un sistema fundado en el sistema americano, no en el sistema europeo. Sin embargo, la justicia de las provincias y de la nación se fundaron siempre en el sistema europeo. El jurado popular incluso todavía, de una manera absoluta, no rige en ningún lado. Y no solo esto, sino que en 1994 se produce la última reforma constitucional. Pero quiero advertir de esto, es la reforma constitucional que ha gozado del mayor apoyo posible porque la votaron todos los representantes de las distintas expresiones políticas del país, excluidas las extremas izquierdas y derechas. Todo el arco político del país la votó e incorporó el mismo programa, mejorado, por cierto, por el transcurso del tiempo, que fue el del 1853, al incorporar todos los pactos sobre derechos humanos. Es decir, nosotros, el pueblo todo, por medio de sus representantes, elige un camino y por ese camino debemos transitar. Y usted dice que ese camino lo reasegura este fallo. Exacto, está en ese camino, vuelve a ese camino. Pero también la sociedad ha cambiado. La sociedad cambia, obviamente, como cambia de todas formas, pero no ha cambiado lo suficiente como para alterar todo un sistema constitucional que tiene una vigencia de más de un siglo. Claro, el problema es que yo vuelvo al bloque anterior cuando Pérez Moreno planteaba de lo general a lo particular. Es decir, en lo general podemos tener una opinión y sentir con respecto a su opinión. En lo particular es el rol del magistrado. Y el magistrado que decide adecuar esa resolución a por si lo deja en libertad o lo pone en comprensión preventiva. Y después tiene que enfrentar ese magistrado al impacto social que implica eso. Porque la sociedad tiene su propio juicio de valor con respecto a la delincuencia, y más en un momento tan particular de violencia, donde el crimen está prácticamente a la orden del día, donde el delito es en forma permanente, donde la sociedad vive un proceso de inseguridad muy fuerte, y donde en el ideario social, es decir, todo tipo que delinque o que presuntamente tiene que estar preso. Eso piensa, digo, tal vez masivamente la calle a lo mejor, ¿no? Sí, iba a decir algo. Yo quisiera señalar algo citando al presidente de la Corte Suprema, que es una corte que se caracteriza por ser respetuosa de la Constitución en muchos aspectos, que dijo algo muy gráfico. El principio del debido proceso no significa que la justicia tenga que habilitar una puerta giratoria. Me parece algo totalmente sintético, gráfico. Así es. Claro. Y quiero aclarar otra cosa. Esa sensación de la gente de asociar impunidad.